Dejate de joder, dejate de joder y vamos de acá, vamos, rajemos, dale que se va a apurir todo. Cállate la boca, cállate. Cállate la boca que dejá esto acá y no vamos a dejar nada. No te afané nada, por favor. Shh, para un segundo. Va a abrir la cara y nos van a cagar a tiros encima. Dale. Vamos, rápido. ¿A dónde? Salí de ahí, hijo. ¿A dónde querés ir? Venga, no, 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 no. ¿Qué haces acá? Vení para acá, vení para acá. ¿Qué haces, loca? Está chorreando. ¿Quién es ese pibe? No, está chorando. Martín, ¿qué? ¿Quién es? Vení para acá, loca, te digas. Qué loca, mano. Qué loca. Qué tal que se la van a llevar de arriba, ¿eh? ¿Quién es Martín? Decime el apellido.